Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Discapacidad. Faltan dos diputados que se loguen de discapacidad recaído en el proyecto de ley por el cual se reconoce a la lengua de señas argentina como una lengua natural y originaria en torno del territorio de la Nación. Orden del día, 454, sírvanse, marcar su voto, tiempo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 229 afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Felicitaciones a todos y a todas las asociaciones que vinieron trabajando. Les quiero contar que tal como acordé con la señora Vicepresidenta y Presidenta del Honorable Senado de la Nación, esta ley será girada hoy mismo al Honorable Senado. Gracias. Ya lo firmamos. Gracias.